Silencio Silencio Ya tu sabes Charo Nitro No me tiendes Sin anestesia Y no quiero joderme la vida todavía Ya hay que hacerlo Pa'lante Es que todo lo costa Sin anestesia Cheque Ya sabes Muchos son los llamados Pocos los he escogido Muchos sus juramentos De nada las he servido Aquí el hombre es el que su palabra siempre ha mantenido Es que a los amigos nunca ha dividido Pocos practican mi lenguaje Te engañes con la imagen No hay kilómetro que pueda compararse a mi vida Que tu no sabes lo que siento Cuando había procedimiento El placer por verlo sufrir Es lo más inmenso No creo en el lado de tu boca Tampoco en tu ropa Ni que andes con cincuenta Tengo pocos en mi tropa Pa' que estar con tu bordo siempre tienen algo junto Los sobrados de los niños ¡Papá, pili! Si no manteniste un poco de viaje Visto tanta gente La ambición no perdense Yo no entiendo por qué ¡Ja! Y si ves otra cosa No es lo que parece Todo lo que hoy día no es oro Ey, ¿cómo me llaman? Te lo digo Y si no es de verdad Recójate pollito No llegan mi gente Que llegó papá Si no lo mantiene Papá Para los que yo ayudé Y pagaron de traición Para los que a la familia Causaron desilusión Perdidos en la ambición Deformando a su persona Haciendo malos actos Que el destino no perdona La zona que más tiempo Viene de por ley Soy feliz como soy Llegué de claro By the way Se fueron muchos Que nosotros no quisimos No fue culpa de nosotros Fueron cosas del destino Y si se comete errores Para que existan perdón He conocido gente Que aparentan algo Y no lo son Rechazando un elemento Conocido como envidia Humidia No es la principal En la familia La vida prevalece He visto tanta gente En la ambición perderse Y si ves otra cosa No es lo que parece No Lo difícil no es llegar No Si no lo ante Se siente que la mezcla Los penetra Como un hombre decidido En la carrera esta Arquitecto de mis propias letras Pa' que lo sepa Este chamaco Si que se presenta En underground Primer argumento Por eso siempre Busco lo que llevo adentro Pa' que no hagas cuentos Sigo yo en la rueda Del invento Haciendo y deshaciendo Voy pa' arriba Pa' la cima fina fría Y adhesivamente Muy poesía Le diría Que en el mulato Ahora al rato Todavía Cambiando el tema Le cuidan un poco El chucho a los peruchos Que le queman Escúchame nuevamente En el sistema Así que ya deja Samuel a la vieja Que este es el mulato Aquí poniéndote la buena Tú no sabes Lo que perdiste Oíste Yo El mulato En la escena Es tu afamene He visto tanta gente Y la ambición Perderse Y si ves otra cosa No es lo que parece Lo difícil no es llegar Sino mantenerse Lo difícil no es llegar Súper agradecido De todo mi público Que me ha apoyado En mi humilde 7 años de carrera Gracias Ahí es el estudio Mi mano derecha Shadow Gracias De corazón Miel Loa Y adoro Con todas las cosas buenas Que me han enseñado En tu lado Sobre todo ser humilde Cali, C4 Nitro Todo el mundo Gracias de corazón A toda mi gente En my face Que me ha escrito Con tanto amor Humildemente le digo Gracias De corazón Ya tú sabes Quienes son El Cua Family Madro Miguel Me arrofa Quienes son Ni consig